A los 25 años ya había ganado su primer millón de dólares, pero lo perdió todo. Estuvo en la cima y en Dicom. Su trayectoria como empresario ha conocido el triunfo y el fracaso. Con los años, Marcelo Huital ha logrado posicionarse en el exterior con 11 marcas, que ha posicionado a través del emprendimiento. Cercano a los 50 años, este exitoso emprendedor llegó a la ciudad por unas horas para conocer y apoyar las diferentes ideas de negocios que tienen los iquiqueños. Mira, yo creo que en regiones está pasando algo importante. La gente de regiones tiene una necesidad de salir de su estatus cubo mayor que la de Santiago. Santiago se ha puesto un poco flojo. Yo soy de región, uno empieza a mirar Santiago como un objetivo. Hoy día hay que mirar el mundo como objetivo. A través de la Asociación de Emprendedores de Chile y el apoyo de Impulsa Cowork, este emprendedor que aprendió del fracaso y que ya tiene 11 empresas con diferentes productos a nivel mundial, visitó Tarapacá con el objetivo de compartir sus conocimientos a los que hoy parten en este proceso. Eso es lo que ando buscando yo, buenas ideas, buenos productos. Pero mira, el producto primero tiene que ser bueno, pero más bueno tiene que ser el emprendedor que está detrás. Y ese emprendedor tiene que saber que son 14 horas diarias de no parar, de no parar, de caerse y levantarse. Así que si hay buenos productos, ténganlo claro que va a ser parte del portafolio, que está el partner a nivel planeta. En la ocasión y en tan solo un minuto, cada uno de los emprendedores tuvo la posibilidad de mostrar sus productos y luego recibir alguna retroalimentación de Huital para mejorar su idea de negocio. Tenerlos acá en persona y que nos esté asesorando específicamente del negocio que nosotros queremos hacer o que ya estamos haciendo, la verdad que es un lujo. Porque muy poca gente viene a Iquique a hablarnos sobre emprendimiento, lastimosamente. Y lo que se ofrece muchas veces es más de lo mismo, es un curso básico de emprendimiento donde te enseñan siempre lo mismo. Junto con esta visita, Cowork y Aset firmarán un convenio de trabajo para los emprendedores de la región, otorgándole más oportunidades al emprendimiento. He cubierto casi todo el territorio nacional, pero nos faltaba, digamos, esta región, darle un puntapié de tener embajadores, consejeros regionales acá. Y esa es la idea, acercarse hoy día, lo que nos está permitiendo el COIMAGINA, con el tema de impulso, con el tema de los coworking de Corfo, para nosotros ha sido de gran ayuda. Esperemos que estos emprendedores logren captar todos los consejos que el gran Huital les entregue en esta materia, tal como él pudo vender su proyecto de agua benedictino a Coca-Cola en varios millones de dólares en tan solo dos años. Para ser que a los 15 años yo creía que iba a ser rico mañana es una mentira.